El objetivo del curso Metadatos es identificar elementos que aporten información a los documentos para procesar o gestionar esa información en bases de datos. Este curso se desarrollará en cinco unidades. En la primera unidad tendremos la fundamentación. En la segunda unidad identificaremos metadatos y los llevaremos a una matriz. En la unidad tres, esos elementos identificados en la unidad dos, les asignaremos un esquema. En la unidad cuatro, gestionaremos los metadatos de manera electrónica a través de archivos XML. En la unidad cinco, integraremos las unidades anteriores a través de una política de metadatos. Espero sea este curso de su agrado.